No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día exista Y ese es Dani Vivo en amor, vivo en perdón Mi vida está en paz porque vivo junto a ti Óyeme, seguimos nosotros acá, vamos a jugar, señoras y señores El cierto y falso por 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Newt University Mira, si había ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene Que es en grande y es que National University College Nook IBC Institute y Nook Online se han unido por ti Y ahora son tu universidad, ahora son Nook University Sé un ganador en la vida, un ganador para tus metas Matriculándote en una universidad que entiende que quieres un éxito total Así es, Nook University, entra hoy y matricúlate bien fácil Somos.nook.edu Somos.nook.edu Bueno, vamos a jugar el cierto y falso por 200 dólares Y tengo por vía Zoom a Catiria Catiria, buenas noches Buenas noches Catiria, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, ¿de qué pueblo son Catiria? De Aguadilla De Aguadilla Qué bueno, de Aguadilla Qué bueno que estamos haciendo esto Y pudimos cuadrar esto todo en Zoom, Sky Que la gente puede ganar y no tiene que salir de su casa Esto es un éxito, me encanta Catiria, preséntame a tu familia ¿Con quién estás ahí? Mira, esta es mi mamá, Amelia Mi papá, Alfredo, que le dicen Chacho Chacho Y mi hermana, Caroline Caroline, ¿estás bien? Todo es esta familia Te parece mucho a tu mamá Mucho, mucho Bastante Bueno, Catiria Cierto y falso Te voy a comenzar a decir Pregunta y tú me dices ¿Me contestas cierto o falso o paso? Y yo sigo para la próxima Si no te la sabes Tu familia toda te puede ayudar Igual que a Eva, que está por ahí A Joseta, a Kervin, a Lucía ¿Está bien? Ayúdala, chacho, ayúdala Vamos a tener 60 segundos por 200 dólares Gracias a Nuke University Comenzamos tiempo ya La abeja reina no tiene un aguijón ¿Ese es cierto o falso? Cierto No es falso, sí tienen En una libra hay 16 onzas ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto El pulmón derecho es más pequeño que el izquierdo ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima Las mariposas Antes de convertirse en mariposas Están en capullo ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima Los escorpiones son animales débiles ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Próxima Las estrellas salen por el este Y se ponen por el oeste ¿Ese es cierto o falso? Falso ¡Tiempo! Es cierto, es cierto No está correcto Bueno, Catiria tiene cuatro Vamos a ver quién viene por ahí Josette ¿Josette está por ahí? Sí, puede prender el micrófono por favor Josette para participar Josette prende el micrófono Ready Ahí está Josette, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien ¿Y tú? ¿De qué pueblo son ustedes? De Fajardo ¿De Fajardo? ¿Y con quién estás ahí en tu casita? Bueno, en mi casa está mi esposo Que llegó de trabajar y está por ahí atrás Y esto Tengo a mi Toda mi familia viéndome Por el programa Y un saludito a mi reina Lía Muy bien, muy bien Josette, pues Ya sabes cómo es esto Aquí estoy yo Cierto o falso ¿Qué dice tu esposo? Que ahí está él Aquí estoy yo Dile que vaya a la cámara Dile que vaya a la cámara Para saludarlo ¿Qué pasó, brother? A que de Fajardo Cariduro Los Cariduro de Fajardo Se le quiere un montón Gracias, mi parita Seguro que sí Bueno, Josette Tu esposo te puede ayudar ¿Está bien? Ok Ok Comenzamos, señoras y señores Tiempo Ya Estados Unidos Es el país líder En donación de órganos ¿Cierto o falso? Cierto No, falso es España Próxima Las neuronas Forman parte del sistema nervioso ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima La gastritis Es una enfermedad estomacal Producida por un virus ¿Cierto o falso? Falso Falso Falso, correcto Próxima La altura de la muralla china Es de unos 10 a 15 metros ¿Cierto o falso? Falso 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 Correcto Próxima La cordillera de los Andes Atraviesa por 10 países ¿Cierto o falso? 10 Cierto No, falso Próxima Surish Es la capital de Suiza ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima La película Space Jam Fue protagonizada por Shaquille O'Neal ¿Cierto o falso? Cierto No, falso Próxima ¡Tiempo! Ok Pató la cosa Están empatados Vamos a ver Tengo por ahí entonces a Kevin ¿Qué? Kevin Kevin Sí Kevin Ahí está Kevin Kevin Kevin, sí Kevin, saludos ¿Cómo estás? En la televisión Kevin ¿De qué pueblo eres? De Lajas ¿De Lajas? ¿Y con qué estás ahí en tu casita? Con mi hija y mi esposa Dile a tu esposa que se acerque un poquito para saludarla ¿Está por ahí? Está en la cocina Carmen ¿Están allá? Ah, pues está bien Era para que te ayudara Pero está bien Kevin Escúchame Ahí está ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Muy bien Mira lo que vamos a hacer Kevin Preparado Ya sabes cómo es el asunto Comenzamos Tiempo Ya La palabra amor Está compuesta por cinco letras ¿Eso es cierto o falso? Cierto No, falso Por cuatro letras Próxima El emoji de la risa Bota dos lágrimas ¿Cierto o falso? Falso No, es cierto Próxima En un carro Comúnmente los dos colores Que identifican las temperaturas Del aire acondicionado Son rojo y blanco ¿Cierto o falso? Cierto No, falso Son rojo y azul Próximo El pergamino era fabricado En pieles de animales ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima El animal terrestre Más rápido en el mundo Es el guepardo ¿Cierto o falso? El chipa El Falso No, es cierto Próxima El himno nacional de Alemania Es conocido Como la marselleza ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto La raíz cuadrada De 25 es 10 ¡Tiempo! Hasta ahí Ok Ok Bueno Ay, ay, ay Vamos a la puntuación Sí, están verificando una contestación Ok, están verificando producción Está Catiria Está Josette Está Kervin Ok Es el guepardo Muy bien Ok Eso significa Que Catiria tiene ¿Me falta alguien más o ya estamos? Ok Bueno Hay un empate Porque Catiria tiene cuatro Y Josette tiene cuatro Así que 100 y 100 Son ganadores los dos ¡Eso es! ¡Eso! Gracias Nuki University Felicidades Catiria Felicidades Josette Muchas felicidades Gracias Kervin Por haber participado Bueno Tengo en línea Telefónica Productor Tengo en línea ¿Qué pasó, productor? Actuó Con Spielberg En una película Remake Que también fue En la película original Estuvo también Una puertorriqueña Y lo más que me gusta Que ella viene de abajo Te metes mano De abajo Viene de abajo Porque yo la conozco Desde hace muchos años Ella está trabajado Yo trabajé con la madre ¿De verdad? Cuando hacíamos El programa de Marcano Y el papá mi amigo Anisabel con nosotros Anisabel buenas noches Hola Hola Buenas noches ¿Cómo están? Anisabel Qué bueno que estés con nosotros aquí Qué chévere tenerte Primero que todo Te quiero felicitar Porque yo sé Que tú has trabajado mucho Para llegar donde estás Así que yo Yo te felicito De parte mía Y de parte de acá De Puerto Rico Gana Muchas gracias Todo mi cariño Para ustedes Y felicidades Por este programa Que ha tenido tanto éxito Seguro que sí Anisabel Es que en este momento Uno de los momentos Más importantes de tu vida Que estuvieron filmando Ya está filmada ¿Verdad? La película De Steven Spielberg Y estuviste participando Cuéntanos Todo el verano Trabajando seis meses Intensos En lo que fueron Los ensayos Y después la filmación De este clásico americano West Side Story Dirigido por Yo diría que el mejor Cineasta Director de Hollywood Que es el maestro Steven Spielberg Y ha sido Una de las experiencias Más mágicas Que he tenido en mi vida Emocionada de ser parte Y de tener un personaje Sumamente importante Así que sale ahora En diciembre 18 Hasta el momento El COVID No ha afectado La salida mundial De la película Así que espero Con muchas ansias De ese proyecto Y que ustedes lo puedan ver También en los cines Alrededor del mundo Ana Isabel Tú desde pequeñita Estás trabajando En esto de los medios Cuéntame un poquito Para que nuestros amigos En su casa La chica Los chicos Que te están viendo ¿Cómo tú pudiste llegar Y en este momento Que es bien importante Para ti A estar en la película De Steven Spielberg ¿Cómo se empieza? Porque no llegaste ahí Porque yo soy Ana Isabel Y llego ahí No es así La gente que entienda Que no es así Cuéntame un poquito Rapidito Bueno, imagínate Podríamos estar hablando Horas Pero Puerto Rico Me ha visto crecer Yo comencé como bailarina Como curista De muchos artistas Haciendo obras En Puerto Rico Desde que tenía 13, 14 años Siempre he estado Estudiando mucho Mi arte Es el consejo Que le doy A toda la gente Que tiene este sueño De ser artista Que hay que mantenerse Superándose Aprendiendo Después gané Una competencia De canto A nivel internacional Saqué discos Que los pueden conseguir En iTunes Y decido mudarme A Nueva York Hace cinco años En busca de más sueños Yo creo que perseverar Ha sido la clave Creer en mí Y superarme constantemente Así que usted también Lo puede lograr Es cuestión de uno Trabajar duro Y tener clara La meta Que uno quiere lograr Y ir tras ella Claro que sí Claro que sí Mira Ana Isabel Te trajimos aquí Porque tenemos una llamada Queremos regalar Mil dólares ¿Verdad? Y entonces Vamos a llamar Vamos a llamar a alguien Una llamada A lo que en Puerto Rico Y yo necesito De emoción Ok Vamos a comenzar Con el 787 Vamos a ver Ahí viene Sudeli Modelando Ahí viene Sudeli Modelando ¡Echa! Ahí Sudeli Ahí está Sudeli Ya me invito a llegar Ale Tranquilo Sudeli ahí Ahí viene Sudeli Viene que por ahí viene la paraíso Viene Vamos arriba No hay prisa Sin prisa Sudeli Sin prisa Con calma Ok Preparado todo el mundo 787 primero Ay, 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 ay Ajá ¿Cuántos son? Mil? Mil pesos Son mil Se lo llevan hoy Yo creo que sí Hoy sí Todo el mundo callado En esa A ver Calladito A ver si nos coge el teléfono Ok, vamos allá 787 Todos los 787 El número que usted marcó Está fuera de servicio Vamos a poner 939 Atención a los 939 Ajá Se lo llevan Otra vez le necesitaba A esos chavitos Le cortaron el teléfono Hacían falta así 939 Todo el mundo callado 939 ¡No! No pudo ser Anisabel Gracias por haber estado con nosotros Vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Vamos allá Anisabel